La celebración de los 15 años es una de las fiestas más importantes y tradicionales para nuestra comunidad. Hoy conoceremos a un joven diseñador que hace espectaculares vestidos para este momento de ensueño. Y para eso nos conectamos con Cindy Burbano en Houston, que nos presenta a este talentoso joven. Buenos días, Cindy. Es el sueño de la mayoría de las jovencitas, celebrar sus 15 años. Una tradición que cruza fronteras y que está muy marcada en la cultura hispana, aun cuando vivimos en otros países que no acostumbran a esta celebración. Para contarnos más del tema, consultamos con un joven diseñador que nos deleitó con sus extravagantes creaciones. Veamos. Por más de una década, Tomás Benítez se ha dedicado a confeccionar vestidos para novias, galas y quinceañeras. Pero como nos cuenta este joven modisto, las quinceañeras tienen un toque un poco más especial. La quinceañera, la verdad, que encierra algo muy, este, es algo muy padre porque es una tradición que no podemos olvidar los latinos. Quizás un vestido de novia, muchas personas se casan, se casan hasta dos, tres veces y muchos lo sabemos. Y se vuelven a poner un vestido de novia. Un vestido de 15 años jamás vas a tener 15 años otra vez. Entonces yo creo que para mí, estudiando lo que era el vestido de 15 años, es lo más, el vestido más importante de toda tu vida. La celebración de los 15 años surge originalmente como una ceremonia de inducción, donde los padres presentan a sus hijas a la sociedad, introduciendo a sus niñas ya como señoritas. Tradicionalmente la quinceañera llevaba un vestido de color pastel que simbolizaba su pureza, pero hoy en día las chicas están imponiendo sus gustos personales en sus vestidos. El vestido de 15 años para mí es una forma de cómo la niña puede expresar, cómo puede expresarse ella misma, pero también siempre les digo apoyarles a sus ideas, pero también con la ayuda de un experto. Con el respaldo de su padrino Mitzi, el diseñador de las estrellas, Tomás Benítez se ha destacado como un modista que no tiene miedo a explorar y empujar los límites de la moda. Y les cuento que Tomás recomienda que todas tengan un presupuesto para no gastar de más. Y hablando de dinero y presupuestos, me comentó que tuvo una quinceañera hace un par de meses, donde los padres gastaron nada más y nada menos que 100 mil dólares para darle la mejor fiesta a su princesita. Eso es todo por mi parte, yo me despido y regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias Cindy, 100 mil dólares, ay Dios mío. Un besito para toda la gente de Houston, en especial a mi tía Liz que vive por allá. Ahora, ¿qué les parece si pasamos con Rachel? ¿Dónde andas, amiga?